bienvenidas gente bonita gente preciosa hombres mujeres a un sábado de Dimash ok salim alem, kalaizan que es como estas, jexaman como estoy seria yo creo que cada vez que empiezo un video voy a estarles enseñando como palabritas en kazago para que yo vaya practicando y los que sepan me vayan diciendo frasecitas pues como básicas para saber y a ver como se oye mi pronunciación que estoy bastante nueva en esto pero joven ok hoy voy a estar hablando de una canción que es considerada una de las más bellas y hermosas del folclor kazajo es una canción muy famosa Dimash solamente la ha cantado una vez y se llama Karagam Ai y se podría traducir al español como niña de mis ojos o luz de mi vida la letra es del compositor Shemshibay Sariov y la música es de Kiyonias Duyshekyov espero haberlo pronunciado bien si no disculpenme este gran compositor y gran personaje de lo que es el folclor kazajo que desgraciadamente esta semana el 9 de julio falleció de hecho fue profesor de Dimash, él daba lo que es la clase de música kazaja en la Universidad Nacional de Artes Kazajas de hecho Dimash en su Instagram posteó sus condolencias a este gran gran hombre que además de ser compositor fue artista honorario de Kazajistán, era editor en jefe del departamento de la música de la televisión kazaja director artístico y director de orquesta, les vuelvo a repetir, se dedicaba a la docencia también en la universidad y recibió muchísimos muchísimos premios de honor a su nombre debido a todo el currículum y toda la importante trayectoria que hizo en cuestión de cultura y música en Kazajistán ok, vamos a pasar rápidamente a lo que es la historia de la canción para que nos demos un contexto y bueno, karagam aim es un término cariñoso que se utiliza entre personas con un parentesco no en cuestión de enamorados, ok? y hablando de la historia ahorita van a entender por qué esta canción fue cantada por primera vez por el artista Nurlan Onirvajev hace varios años y rápidamente alcanzó popularidad debido a la hermosa composición y la hermosa letra de la que habla alrededor de hace 25 años el compositor Sean Shibai escribió esta letra porque su hija se iba a casar iba a partir de casa para iniciar una nueva vida entonces plasma en esta letra la alegría, sí, sin embargo también la tristeza y la preocupación de ver como padres partir a su hija qué vida le espera, qué tipo de hombre le toca, cómo va a llevar su vida, si va a ser feliz ya saben, todos los pensamientos de padres es deseas lo mejor para tus hijos, ¿verdad? en cierta medida que no sufran, que todo sea bueno aunque sabemos que le tienen que dar sus tropezones y sus topes de cabeza, ¿verdad? pero en esta letra él plasma esa preocupación, esa tristeza de ver a su hija partir a otra vida más adelante les voy a hablar más a fondo de la letra después el poeta le pide a su amigo y gran compositor Iquianes que escriba la música para esta bella letra y él cuenta también el lado histórico de su composición que es bastante, bastante, pues terrible, triste, ¿verdad? pero de eso hace una bella pieza dice que en 1951 cuando él tenía 5 años de edad, o sea, ese bien pequeñito desgraciadamente pierde a su padre y poco tiempo después pierde a su única hermana que tenía 19 años y se llamaba Gulshat de hecho era estudiante de Almaty se iba a dedicar a lo que es la pedagogía, a ser maestra y los pierde a los dos repentinamente y tan, tan, este, en tiempos, pues cercanos, ¿no? y entonces cuando su amigo, el compositor Sham Shibai le pide que escriba la composición de la letra él piensa ¿qué canción le dedicaría a su padre a su única hija si se fuera a casar? ¡Wow! ¡Hasta se me, hasta se me aguada en los ojos! ¡Oh, esperen, esperen! ¡Uf! todavía no empiezo y ya estoy este, lagrimeando pero a ver, denme un minuto ok, entonces se hace esta pregunta para poder hacer la composición y por otro lado también quiere hacer algo en memoria de su hermana, ¿verdad? que no pudo como vivir esa experiencia, ¿verdad? entonces en pocas palabras aunando estas dos versiones estas dos historias de ambos compositores que tienen como un fin en común es una canción de matrimonio de padre a hijo ¡Ay! este video me nos sacó ser fuerte, fuerte ok, y ahorita este, después de ver el video les voy a estar contando un poquito de la historia de cómo llegó esta canción a manos de Dimash ok, les repito esta canción no está en el canal oficial de Dimash es una desgracia ¿verdad? porque es una muy bella melodía he escuchado la canción sin embargo no he visto la presentación en vivo tal cual que por cierto esta presentación y es la única vez que la ha cantado él fue en el concierto aniversario número 70 de este compositor ¿Quién es? que fue transmitido por la televisora kazaja Kavar el 9 de abril sin embargo esta presentación del programa fue grabada el 26 de marzo del 2016 ok, así que vamos a empezar que joven se ve ¡Gracias! 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 tres hijas, oh, me pegan un montón, ¿verdad? Este, no sé, soy muy sensible a eso. Y no porque tenga problemas, ¿verdad? De hecho, amo mucho a mi papá. Gracias a Dios yo sigo teniendo a mi padre. De hecho, apenas, no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero yo creo que me pega más porque apenas mi papá tuvo una operación en el corazón. Gracias a Dios salió muy bien, pero aquí estamos, yo lo cuido. Entonces dije, oh, ¿no? Les vuelvo a repetir, como muchas veces les he dicho, ah, cuando conoces la historia, el trasfondo de una canción y son temas que tal vez a ti te mueren mucho, uff, se rompe esa barrera, se crea esa emoción como esta y oh my God, bravo. Con todo y lágrimas, pero bravo. Bellísima, bellísima interpretación. Dimash le puso una sensibilidad, un toque muy, muy, muy Dimash, muy peculiar solamente como él lo sabe hacer. La manera en que se movía, la cabeza, las manos, todo, todo transmite de una manera espectacular. Y claro, obviamente no puede faltar que Dimash se veía muy bien. En ese tiempo yo creo que tendría como 21 años, si no me equivoco. Pude alcanzar a ver que tenía como un poco de barbita por aquí. Él es bastante lampiño, pero a veces si le crees aquí, se ve muy bien. Me gusta, de hecho, que se la deje. En esta cuarentena hemos visto bastantes fotos en donde se ha dejado un poco la barba y se ve muy, muy bien. Este, con su cabello más largo, lacio, en ese smoking. Ya saben que Dimash es el porte andando, ¿verdad? No necesita nada, sencillez y esa gran voz y esa gran interpretación para hechizarnos y cautivarnos y meternos de completo en esta bella pieza. Pero, ok, les voy a contar sobre la historia de cómo llegó esta canción a las manos de Dimash, a la voz de Dimash, ¿ok? Les repito que este compositor Ikyanes estaba preparando su concierto del 70 aniversario y entonces Dimash se le acerca y le dice, oiga, yo quiero cantar esta canción de Karagam Ai. Y entonces él tenía sus dudas, la verdad. Sabía que era un extraordinario cantante, que era una gran potencia, sin embargo, lo dudó y le dijo, vamos a ver en los ensayos, la vas a cantar y ahí lo checamos, ¿verdad? Obviamente, pero no se podía negar. Y después del ensayo, de escucharlo, de verlo interpretar, lo abrazó y le agradeció y obviamente le dijo, claro que sí, claro que sí, no puedes cantar, ¿verdad? Realmente quedó muy complacido. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tenía dudas? ¿Quién es? Sí, Dimash es un gran cantante. Ok, sí, lo sabemos. Sin embargo, ¿quién es? Dudó en que Dimash supiera transmitir el mensaje de esta canción, de esta letra, que es muy, muy profundo. Entonces, ese era como su miedo, su duda. Obviamente, ya vimos que lo pudo hacer perfectamente, lo pudo transmitir de una manera delicada, detallada, maravillosa. Muy bien por Dimash. ¡Otros aplausos! Otros aplausos, sí. Entonces, ya supimos que lo hizo muy bien. Él se dio cuenta después del ensayo que lo hizo bastante bien. A pesar, y lo que más le impresionó, y creo que a todos nos sigue impresionando, es que a pesar de la edad, de la juventud de Dimash, posee una conciencia, una madurez increíble que a muchos señores cuarentones les hace falta, ¿verdad? O más grandes. Pero él posee esa madurez a su corta edad. Y eso, créeme que lo agradecemos y lo admiramos, ¿ok? De hecho, en este video que vimos no se vio. Les voy a dejar el enlace abajo. Pero hay uno como más completo, en donde enfocan al compositor. Y él está maravillado. Él, de hecho, aplaude y grita bravo de la emoción que le causó el ver a Dimash cantar esta obra de él y de su amigo. Entonces, qué maravilla, qué maravilla que Dimash tenga una vez más, nos aporta, nos enseña, y que tiene la capacidad de darle un refresque precioso, increíble, a una canción que ya ha sido cantada alguna vez. De hecho, me puse a escuchar la versión original de Nurlan Oniervajev y es una clásica canción de folclor kazajo. Se oye linda. Sin embargo, Dimash le da un giro a todo. A todo, como a la de SOS, Sin Full Passion, entre muchas otras covers que ha cantado. Un giro estratosféricamente increíble. No sé si existe esa palabra, pero ya la dije. Y ya les dije, ya les había dicho en otro video que es muy difícil cantar un cover y es muy difícil que enganches a la gente cuando ya ha sido escuchada anteriormente en otra voz, en otra persona. Así que eso se le aplaude demasiado, demasiado a Dimash. Muy bien, muy bien. Por eso nos encanta y nos fascina cada obra que saca este hombre. Y hablando un poquito de la letra, en pocas palabras, les repito, es la letra de un padre que le escribe a su hija. Querida mía, te veo y sé lo que es la belleza. Hay personas que la tienen en mayor cantidad. Sin embargo, en este mundo, todos, absolutamente todos somos invitados. Me recuerda incluso, esas son como las palabras que dice Dimash muchas veces. En este mundo somos invitados todos. Así que tratemos de vivir dignamente. Así es como lo dice, ¿verdad? Y bueno, la letra habla de eso, de que la vida es demasiado corta para desperdiciarla, que al verla partir sus ojos se llenan de lágrimas, que quién es ese hombre con el cual va a encaminar su vida, que cuando ella lo mira a él como su padre puede ver lo que es la hermosura y puede ver la luz más brillante en sus ojos. El amor es lo más importante y hay que vivirlo día a día porque hay veces que desgraciadamente muchas personas haciendo un recuento de toda su vida podrían tal vez contar y con mucha dificultad un día lleno de amor. Eso es una pena, ¿verdad? Es una desgracia porque a veces nos pasamos tanto tiempo en cosas tan vanas o poniéndole tanta energía, tanto esfuerzo a cosas que no nos ayudan que no vemos lo bonito de la vida, ¿verdad? Es más, yo creo que sobrevivimos en vez de vivir. Esa sería la cuestión. Entonces, en pocas palabras habla de eso, ¿no? Sí, es una canción bastante bella, bastante profunda. Eso fue todo. Espero les haya gustado este video. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Facebook e Instagram, en Ailet Zare, para que ahí también puedan darse cuenta cuando subo video porque, les repito, a veces YouTube se alela un poco y no me manda las notificaciones. Entonces, ahí también síganme para que sepan cuando subo video, ¿ok? Les mando un beso y un abrazo y nos vemos en la que sigue. Chao. 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 Chao.